Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, por elegirnos entre la gran oferta educativa existente en Internet. Me hace sentir una gran alegría. Bienvenidos al módulo DOC del curso MOOC Deporte, Crecimiento Personal y Salud en las Artes Marciales, en esta ocasión dedicado a la salud, higiene y seguridad en estas disciplinas. Desde el comienzo, las artes marciales demostraron su capacidad de proteger la salud física, mental y espiritual, hecho que ha sido corroborado por la ciencia actual. Su eficacia ha sido comprobada incluso en personas con grave discapacidad, por medio de la caraterapia. La práctica deportiva requiere de una cuidadosa higiene para prevenir enfermedades, que en el caso de las artes marciales se convierten en reglas de etiqueta y respeto, siendo las normas de seguridad esenciales a la hora de evitar lesiones de cualquier índole. Cada vez hay más practicantes marciales y sin embargo el número de lesiones sigue siendo limitado, pequeño, al compararlos con otros deportes de masa. A ello ha contribuido sin duda la educación marcial, una ejecución técnica correcta y la protección ambiental pasiva. Aunque sean muy infrecuentes, las lesiones pueden originarse a cualquier nivel del sistema músculo esquelético, por caídas, proyecciones y saltos, en función de la disciplina marcial. ¡Suscríbete al canal!